Te seguiré, a donde quieras, te seguiré Señor, te seguiré. Te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré Señor, te seguiré. Te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies. Te seguiré, a donde quieras, te seguiré Señor, te seguiré. Te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré Señor, te seguiré. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies. Te pido Señor Jesús, que nos asistas con tu gracia, para que no debemos nuestros pasos, sino que siempre caminemos tras tus huellas. De estas tuyas Señor, vos que sos camino, verdad y vida.